La traducción es joven Es la danza del bastón sureño Y después de los 5 minutos Tendremos una percusamba Y una fantasía con alas de Isis Venga, pues vamos a recibirle con un aplauso La traducción es joven La traducción es joven La traducción es joven La traducción es joven La traducción es joven